Música 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 Hata nikiugua Timadamu wewe mama Hata nikiugua Timadamu wewe mama Nita kupa mabizi Adati pila kukawa Nita kupa mabizi Adati pila kukawa Kutemena wewe Kukote pila uoga Kutemena wewe Kukote pila uoga Chukua mahuwa Malikea Magusa sainda Chukua mahuwa Malikea Magusa sainda Chukuna halua Malikea Magusa sajiba Nita nera mika kwa kumpezi Wakumila kuficha Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, yes! ¡Eh, eh! ¡Ah, ya! ¡Hee! ¡Jesí, frío, volé, volé! ¡Hoo! ¡Jesí, frío, volé, volé! ¡Hey! ¡Hoo! 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 ¡Pero bello, vino, vino! ¡Hey! ¡Eh, eh! ¡Sinche un poco, eche un papito! ¡Y lo gorro, volé, olé, volé, volé, ve! ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yucca No, Balaika Balaika Medito Balaika Yucca 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 ¡Gracias! 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 Si quiero un día, no llego, me tome el pelo que pasa, caramba Y el día, no llego, me tome el pelo que pasa, caramba Si quiero un día, no llego, me tome el pelo que pasa, caramba ¡hey! ¡Gracias! 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 y 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